ATV presenta Zapata revela todos los secretos. La doctora Gabriela Zapata Montaño, efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales. El 3 de febrero de 2016, el ex jefe de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer, Carlos Valverde, mostraba en su programa televisivo la imagen de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo del presidente Evo Morales. Fue un remesón en la política boliviana, porque pocos días después se verificaría el referéndum revocatorio. A un poco más de un año de este suceso, Gabriela Zapata cuenta su versión, habla sobre su pareja china, dice que fue utilizada por políticos opositores y explica cómo se montó la tramoya del supuesto hijo de Evo Morales. Un documento imperdible para la historia. Reconozco, sí he mentido, pero no he mentido porque de mí haya nacido la mentira. Yo he mentido y quiero aclararle al país, porque he sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina, por medio del señor Eduardo León, me ha ofrecido ayuda. Él se ha consternado conmigo, venía la señora Cintia Perú, brindándole ayuda a mi hija, a mí, indicándome varias cosas. Y lo único que han hecho es utilizarme. La confusión que vivía en ese momento, la vulnerabilidad de una persona cuando está detenida y que no está con su familia. Tenía esas personas cerca, me decían que mi vida corría peligro, que la vida de mi hija corría peligro. No tenía apoyo de nadie, se habían robado el dinero de mi caja fuerte, o lo único que me quedaba estaba congelado. Entonces, la única persona que me podía ayudar es la persona que me había mandado el abogado. Yo he confiado en esa persona, no sabía que esa persona me iba a destrozar y me iba a utilizar para otro tipo de cosas con fines políticos. Esa persona ha financiado el tema de la contratación del niño, el tema de los medios de comunicación. Esa persona ha destruido mi vida, del señor Samuel Doria Medina. El señor Eduardo León me refiere que el señor Arturo Murillo se ha citado con él en el edificio Girasol, con el señor Jaime Navarro. Y le dijeron, habla con Zapata y explícale de que nosotros vamos a pagar los honorarios. Y él me dijo, no me hable a mí de honorarios. Y yo le dije, ya doctor, gracias, todavía le confié y le dije, gracias doctor. Y me dice, vamos a empezar a hacer un trabajo político desde mañana. Dos días me trabaja psicológicamente, de todo lo que yo estaba callada y tal vez dispuesta a decir y contestar esa demanda de que no había ningún niño. Me llevan a una audiencia y él me da el libreto de qué tenía yo que decir. Que sí, evidentemente el niño existía, que tenían abusado a mis 17 años, de que el presidente era un monstruo, que él estaba haciendo eso en mi contra. Eduardo León me dice, usted va a declarar esto. Para las siguientes declaraciones la señora Cintia Perú venía y me decía, estos son tus celulares, el doctor ha visto algunas cosas en tus celulares, que no había nada extraño en mis celulares. Entonces, han inventado unas conversaciones con el ministro de la presidencia y tú tienes que ratificar eso, porque tú sabes lo que va a pasar con la niña. Me había quedado sin dinero porque habían hurtado el dinero de mi caja. La señora Fortun refiere que el doctor Zuleta, el doctor Zuleta refiere que la señora Fortun, así. Entonces, ellos utilizan de esa manera y me dice la Fortun, la Fortun le digo, ¿no? Firmame esto de tus cuentas, cualquier cosa te va a pasar, firmame esto porque yo me voy a quedar con la niña a cuidarle, ni tus padres vienen, nadie viene. Por si algo me pasaba, porque dice que en esos días me iban a matar posiblemente, entonces yo, asustada, le firmo. Ay, eso, ¿no? Que esté en la notaría. Viene el doctor León, viene la señora Cintia Perú y se empieza a trabajar la asamblea legislativa, que la comisión, que usted tiene que decirle, que diga que le vamos a ayudar, que su detención domiciliaria, que son unos abusivos, y empieza a hacer una agenda de medios. Pilar Guzmán sin autorización, donde varias veces yo le decía, por favor, o sea, me estás perjudicando. Pilar Guzmán iba a pedir dinero a todo el mundo, no en beneficio de ella, creo que vendía cosas. Entonces, roban de mi casa unos documentos, el señor Grundy, creo que anteriormente había robado no solo eso. Entonces, yo veo unas ecografías, veo un testimonio, después que sacaron varios opositores, la señora Norma Pierola. Entonces, el día de la asamblea legislativa, la visita de la comisión, tres días antes yo tenía tres o cuatro preguntas con unas respuestas, las cuales yo no las he querido dar. Una pregunta que me iba a hacer, y me ha hecho el senador Ortiz, que en un departamento de la 20 de octubre, si yo alguna vez me hubiese reunido con el presidente y con alguna empresa, mi respuesta direccionada tenía que ser sí, solamente decir sí, porque él tenía preparado un documento de un anticrético y no sé qué. Luego, habían otras preguntas con el diputado Wilson Santamaría. No, Santamaría tenía mucho contacto con el doctor Eduardo León. Tenía contacto con el senador Ortiz. Y tenía contacto con Murillo también. Entonces, ahí me presiona y escribe, yo he pedido incluso hasta las cámaras, entonces, escribe, dice, yo rechazo todo lo que se estaba hablando, porque evidentemente tenía una persona frente a mí, y esa persona me decía con los ojos, di la verdad, porque te estás complicando más. Entonces, yo dije, sí, nos hemos presentado como cualquier empresa, de muchos de esos contratos no he participado, y eso hacía la parte técnica, yo solo me encargaba del marketing, de nada más. Y el doctor León se enfurece conmigo y me dice, di que entrabas, lo escribe, me dice, tú entrabas con autorización del ministro de la presidencia a gestión social. Y yo no lo conozco al ministro de la presidencia, es más, nunca he hablado con él, no lo he visto. Y yo digo y ratifico que sí, evidentemente he ingresado con él. Choque corrobora con su declaración, porque a Choque le habían visitado a otra persona, no sé el nombre de la persona que le ha visitado, pero era una señora igual que Cintia Perú, y le dice que hable del ministro y hable de otras personas. Entonces, estaba haciendo una bola de nieve. Llega el día del ADN, se ha sustentado que el niño existe, iban por medios, por todos los medios, y se hacía grande. Ya me veía completamente destruida, le decía, usted en vez de ayudarme, me está destruyendo, doctor. En el tema de la supuesta legitimación, ¿por qué no muestra lo de la auditoría? ¿Por qué no usa este documento? Ayúdeme. No, 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 primero hay que solucionar los temas políticos. Nunca ha presentado un memorial para mí, jamás, o sea, no han hecho absolutamente nada. Medios de comunicación, que aquí va a entrar un periodista chileno. Los recibí al periodista chileno, pero no sabía que era periodista, le he entrado mintiendo, ¿no?, acá. Y cambió declaraciones que yo nunca le he dado al periodista. Agrandaron la situación. En las audiencias que yo tenía, por legitimación, Eduardo León, con su celular, hablaba con los señores de CNN. Y me decía, mandales, mandales un audio, mandales un mensaje de voz. El señor Eduardo León, hablales. Se hace el tema del ADN. Y tres días antes yo le digo, no voy a ir, doctor. No, la van a sacar igual. Es que no voy a ir, doctor. O sea, no voy a ir. ¿A qué voy a ir? No voy a ir. Y yo me he rehusado a tomarme alguna prueba, porque ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Al final, si ya no había absolutamente, no había nada. Sale de la audiencia y él seguía sustentando que el niño estaba a cinco minutos del lugar, de que lo podían matar, ¿no? Y barbaridades. Esta señora Jimena Fortun, muy amiga de Cintia Perú, ella me dice, no te, no te, hija, tú te quedas tranquila, tu alimentación te va a pagar el señor Samuel Doria Medina. Me traía la alimentación la señora Pilar Guzmán todos los días. Me dice, él va a financiar absolutamente todo, ¿no? Luego me entero por la televisión que se ha contratado a un niño, el cual los niños, el padre del niño nunca ha tenido relación conmigo, yo ni los conozco, han conseguido un niño. Yo estaba acá adentro, no sé cómo han contratado el niño. La señora Pilar Guzmán, que por dinero yo creo que podía hacer todo, ha buscado el niño. Y la señora Cintia Perú, que ha financiado eso, el señor Samuel Doria Medina ha financiado eso a través de la señora Cintia Perú, que le mandaba y direccionaba absolutamente todo. El niño que han tratado de presentar, el certificado que han mostrado, el niño del que iban a sacar supuestamente un ADN, el niño que yo he declarado por medio del doctor León por presión, el niño que han utilizado con fines políticos, ratificó que era una mentira. Habla del dinero de la caja fuerte, incluso ella habla de los abogados y qué tenían que hacer los abogados, cómo tenían que direccionarse los abogados, habla de los honorarios de los abogados. Y es una comunicación también que ella tenía con Oscar Delgado Pavón. Oscar Delgado Pavón es el que daba, cuando yo estaba detenida, toda la información a Valverde. La información, por ejemplo, de CITIC, saca a Valverde una tarjeta de CITIC, y en esa tarjeta yo tenía que decir, sí, el presidente me ha puesto en esa empresa, y evidentemente yo he gestionado el viaje a China, cuando eso es falso. Yo ni sé si habrá viajado a China o no. He dejado de tener contacto con CITIC desde el año 2010. En primer lugar, deberían de averiguar cómo han ingresado estos periodistas, con qué fondos, quién financiaba, quién ha manejado esos medios. Señor Samuel Doria Medina, trae al señor Gustavo, no me acuerdo el apellido, seguramente debe estar aquí en el registro, es un periodista chileno. Tiene encomendado el tema de la entrevista de CNN, que sí o sí, para que no se diluya el tema, porque así me explicaba la señora Cintia, están sacando varias cosas, y este tema no tenemos que dejar que se diluya, tenemos que mantener la noticia, tú vas a decir esto y el doctor va a hablar esto. Y se hacía comunicación con la señora Amalia Pando, un día me dicen, tú tienes que llamarle a la señora Amalia Pando, cuando ya la jueza había dicho que el niño no existe. Me contesta la señora Rosana Lizárraga, para que yo haga unas denuncias dirigidas por el señor Eduardo León. A Zuleta, yo lo conozco el 2013, ha ganado mi confianza el doctor Zuleta, porque yo no tenía un padre cerca, no tenía familia cerca, entonces de cariño de padre se volvió algo más. Quiero yo ser bien franca, estoy en una situación en la que yo creo que lo único que me va a ayudar es la verdad. Entonces, él en algunos episodios de mi vida sí ha influenciado, como en la compra de esto. Yo le había puesto una demanda a esta señora en agosto del 2015, y él me dice, no, yo me voy a encargar de transferir este inmueble, y habla conmigo, yo hablo con Shen, y me dice, pagale nomás, terminale de pagar todo, y yo le pago por banco, porque tenía desconfianza, la señora no les entregaba el dinero a sus hermanas, incluso una hermana apareció suicidada en julio, luego el año pasado apareció otra suicidada, me pareció, o sea, atroz. Entonces, yo le traspaso, Zuleta se estaba encargando de la venta de casa, yo confiaba demasiado en Zuleta. Pasa este problema, la señora Fortuno me busca, me trae la abogada Burgoa, me llevan a una entrevista el 11 de febrero a la Red Uno. En la Red Uno, lo mismo, yo quería aclarar varias cosas, pero en la Red Uno, no, no hables nada del niño, no digas nada, te va a perjudicar, el señor Shen Bey era mi pareja, yo lo conozco en el 2011, entonces, por medio de él, yo ingreso a Kamsé, el presidente creo que ni tenía conocimiento de que yo trabajaba en Kamsé, ese documento yo lo iba a sacar, ¿no?, un documento que se había hecho para la compra de la casa de la señora Fortuno, entonces, este documento ha ocultado igual el señor Eduardo León, aquí está reconocido por el doctor Fernando Cortés, entonces, ese documento era de julio del 2015, aquí se aclara una duda grande, ¿no?, a mí, ningún personero del gobierno no me ha metido a trabajar en esta empresa, yo ingreso por el señor Shen Bey a trabajar a Kamsé, no hubo ningún uso de influencias, si hubiera habido, no nos hubieran, como se dice, rescindido un contrato, no hubiera tenido yo que tomar un recurso de amparo, una salida legal, yo quiero demostrar la verdad, porque yo creo que la verdad es lo único que nos puede hacer libres, y si hemos hecho algo, vamos a pagar, ¿no?, y yo voy a asumir lo que he hecho, pero quiero que la gente se dé cuenta que hay una persona que me ha utilizado y nunca me ha ayudado, él me ha prometido ayudarme, lo único que ha hecho es utilizarme, ha utilizado a mi hija, ha utilizado mi situación para beneficiarse él, para embarrarme, para embarrar a otras personas, para tal vez afectar a un presidente. Quiero dejar, primero agradecerte por el espacio que yo he solicitado quiero aclarar de que yo primeramente en mi juventud he sido víctima y he sido utilizada por un grupo de personas, esto se radica el año 2005, del cual yo era parte de las juventudes del MAS, esto ha sido diseñado, quiero también recalcar, por favor, la inexistencia la inexistencia de un niño, no existe, no hay, esto ha sido fabricado desde el año 2005 para utilizarlo en algún tiempo determinado. El ciudadano que se me ha dirigido es el señor Walter Chávez, que era asesor de campaña del presidente el año 2005, posteriormente ha sido el año 2014 y luego me enteré en este problema recién que él había tenido contacto con el señor Samuel Doria Medina. Se ha ido avanzando una cadena de tramas, de deslealtades, de temas armados, fabricados y sí debo admitir que en mi calidad de joven me dejé llevar por el tema de la apariencia, por salir en periódicos, por tratar de tener grandezas, empresas, entonces he sido presa fácil de estos señores y que han mal utilizado este tema, incluso con ayuda de algunos personeros extranjeros, entonces así ha comenzado esto, el año 2013 y yo empiezo a salir en un periódico, el año 2014 igual, el año 2015 también, hasta que llega la trama del famoso periódico donde yo no tenía conocimiento de la redacción, la redacción fue mal intencionada con otro tipo de fines, simplemente yo posaba en las fotos como cualquier joven coqueta agradable por salir en las fotos en el periódico si accedí pero no tenía en cuenta el tenor y la magnitud más que todo la magnitud a la cual se iba a alcanzar este desastre. el año 2005 el 20 de diciembre me presenta este señor ya mencionado a un personero el cual de manera árdil y engañosa se acerca a decirme que nos podía colaborar con la organización que teníamos yo pertenecía a una organización denominada Dignidad y Soberanía de la Facultad de Derecho y Ciencia Política entonces de ahí empieza todo ATV presentó Zapata revela todos los secretos Videos Bolivia no olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube y darle me gusta en nuestra página de Facebook Videos Bolivia el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo Videos Bolivia no olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube y darle me gusta en nuestra página de Facebook Videos Bolivia el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo Videos Bolivia no olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube y darle me gusta en nuestra página de Facebook Videos Bolivia el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.